ya se encuentra activa la nueva función miembros de pago en el canal y la estrenamos con seis excelentes beneficios que compensarán tu lealtad con la comunidad a la vez que ayudas con la creación de más y mejor contenido una vez hayas pagado la membresía encontrarás una nueva pestaña llamada suscripción o miembros al lado de la de comunidad donde podrás consultar siempre el estatus de tu suscripción mensual tu insignia actual publicaciones exclusivas nuevos emojis agregados entre otras cosas de total interés seis insignias de lealtad que muestran el nivel alcanzado así como el tiempo acumulado que has estado apoyando el canal los niveles 4 5 y 6 tendrán más privilegios como poder reclamar dos juegos cada mes tu insignia se visualiza en los vídeos que comentes o en el chat en directo en el que participes los miembros obtienen una clave de acceso mensual para descargas premium de juegos y aplicaciones para android android tv y shield así como packs de roms e isos para consolas retro para los emuladores los miembros son agregados a un grupo privado en telegram con descargas de juegos actualizados seleccionados y probados así como aplicaciones de interés para android android tv y nvidia shield créditos para los miembros en todos los vídeos del canal como principales contribuyentes también estos se visualizan en la parte derecha del portal del canal así como en la cabecera de la web los miembros con niveles 1 2 y 3 obtienen un juego de regalo cada mes para la plataforma de su preferencia y los miembros con niveles 4 5 y 6 obtienen dos juegos de regalo por mes cada mes publicaremos un nuevo tutorial y los miembros obtienen el enlace de dicho vídeo con tres días de anticipación así como también podrán ver publicaciones exclusivas en la pestaña de comunidad del canal quieres apoyarnos no esperes y hazte miembro ya de la pestaña de la pestaña del canal